Tanto el Hospital Municipal como el Hospital Pena vienen vacunando a demanda de las vacunas que tienen. Se están turnando lunes, martes y miércoles, es la primera dosis, jueves, viernes y sábado la segunda dosis. Y hoy tienen vacuna de las dos, se sigue vacunando todo el sistema sanitario, todo el sistema o agente de salud. Y esperamos cuando sigamos recibiendo más vacunas poder empezar a habilitar los otros centros que son los que queremos empezar a instrumentar, que son las escuelas. Para empezar a hacer la vacunación masiva. Ya estamos contando con que PAMI está vacunando en algunos geriátricos, así que eso también va disminuyendo también el número de gente a vacunar por parte del Ministerio. Por el momento quizás en distritos más pequeños se pudo ya comenzar a vacunar a otro sector de la población. ¿Aquí en Valle Blanca todavía está centrado en lo que es personal de salud? En Valle Blanca la turnera sigue manejando el número de gente que es agente de salud. En algunos distritos que son más chicos, que por ahí tienen agente de salud, tienen 100.000 personas, 100 personas como agente de salud, cuando uno les manda 450 dosis, les da la posibilidad que dentro de la turnera empiece a elegir distintos focos de población para poder vacunar, sean maestros, sean policías, sean bomberos. Y a medida que van ingresando o anotándose, los van metiendo dentro del sistema y fueron vacunando. ¿Han notado un incremento en cuanto a las inscripciones en las vacunas? ¿Se ha generado mayor confianza en la vacuna? Y desde que la revista Lancet dijo que la vacuna es de muy buen nivel, empezó a aumentar la cantidad de gente a inscribirse. También hay una campaña del Estado, tanto provincial como nacional, para generar que la gente se inscriba. Nosotros desde la región hacemos una campaña de inscripción. Cada municipio tiene sus lugares para que la gente vaya y se anote. Y más allá de todo eso, en estos últimos 4 o 5 días hubo, si no recuerdo mal, casi 300, 400 personas que se fueron inscribiendo casi promedio por día. Eso es bueno para nosotros en la región sanitaria, te estoy hablando. En respecto a lo que es el operativo de vacunación, la logística, una escuela estaba confirmada que era la técnica, ¿el resto todavía está en preparativo o ya está también confirmado? Nosotros estamos trabajando con la municipalidad, con Pablo Coroliano, con el Secretario de Salud, en ver los otros 4 puntos de vacunación. La realidad es que al no haber vacunas, generar 4 puntos más no se justifica. Sí tenemos la gente preparada, la gente ya está formada, los profesionales y los no profesionales que van a estar dentro de los puntos de vacunación están listos, lo que tenemos que esperar es que llegue la vacuna y el momento que llegue, sabemos cuántos días tenemos para poder armar el equipo y una vez que esté armado el equipo, empezar a vacunar.